Y la próxima vez que me hables y le meto el pepazo en la jeta. Vamos a ver si tienes otra oportunidad para abraviarme. Bueno, ya cálmense. No les vamos a dar el gusto de matarnos entre nosotros. Y ahora, mejor vámonos para el hotel. ¡Gracias por ver el video!